Ya han anunciado el ganador del Minecraft Mobboat 2022, pero antes de decirte el ganador, te diré las cosas más relevantes del Minecraft Live. Hola, soy GreenRetroMan, animador y desarrollador de videojuegos independientes. Empecemos con Minecraft Legends. Antes de eso, quiero comentarte que estoy haciendo un juego. Se llama Arpsic. Es un juego para aprender música. Me ayudarías mucho si lo agregas a tu lista de deseados de Steam. Ahora sí, continuamos. Mostraron a los Piglins, que son los villanos del juego. Parece que la estrategia es hacer personajes y hacer que estos vayan a atacar a la base de los Piglins. También hablaron de Blockbench, un programa para hacer tus propios mobs. Me siento emocionado, la verdad. Quiero intentarlo. Suscríbete a mi YouTube si quieres saber más detalles. Ahí tengo videos más largos y detallados. Va a estar Batman en Minecraft. Así es, estará el Joker, Harley Quinn y Batman en un nuevo DLC. Minecraft Dungeons. Podrás jugar multijugador en la torre. Y el Spooky Fest y el Fauna Fairy saldrán el 26 de octubre. Y ahora, Minecraft. La actualización 1.20 aún no tiene nombre. Será lanzada el 2023. Hicieron nuevos skins para que todos pudiéramos estar representados. Hay señales colgantes. Nuevos materiales de bambú. Un nuevo bote de bambú. Lugares en donde puedes guardar tus libros. E hicieron camellos. Pueden saltar y dos personajes pueden viajar en él. Además, que no te pegan los zombies, porque los camellos son muy altos. Muy bien. ¿Listo para el ganador? ¡Fue el sniffer! Así es, el sniffer fue el ganador. Esperemos que Mojang nos diga más actualizaciones del mob en un futuro. Un saludo al seguidor SSM64. Si quieres que te mande saludos, comenta lo que quieras y escogeré uno al azar. Si te gustó este video, sígueme y dale like.